Vamos a pagar más o menos 200 mil pesos de las becas Niño Estrella. Es la inversión que me dicen que más o menos entre 180 y 200 mil pesos este año. Son todos aquellos niños que tengan de primaria y secundaria, que tengan 9.5 de promedio o más, nosotros les damos una beca de pago de inscripción. Agradezco yo a los planteles, a los directores, por la oportunidad que nos dan de que esos niños a veces o no paguen la inscripción, o la paguen tarde, para que nosotros les podamos sacar el cheque o el pago de inscripción de esta beca. La beca se tramitará quizá a finales de este mes de septiembre y se pagará directamente a los padres de familia para que los padres de familia apoyen, o a los padres del niño, para que los padres del niño ya registren este pago en la escuela. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.